Hola, soy Rain, aquí estoy con Tenis Elbow 4, seguimos con Dominic Thien y bueno hemos decidido finalmente jugar el torneo de Tokio donde estamos en semifinales y nos enfrentamos al local Nishigori en la ronda ante Gies, último clasificado por ranking. También ganamos 6-1, un 6-1 también a Chardy, un rival que en algunos años nos dio problemas, y un 6-3 ante Mirsas Berez, el partido más complicado. Vamos a dar semifinales, como cabeza de serie de este torneo, Nishigori, cuarto cabeza de serie, que ojito es un rival complicado, tenemos un 1-1, seguimos a ganarle esta temporada, Roland Garros, un partido tremendamente dramático, no se había ganado 6-1 en el primer set, afortunadamente en el tiebre ganamos el segundo y bueno, no se había ganado el tercero. Ya no se había ganado en la final de Monreal, 12-6-4-7-6 el año pasado, así que muy duro y que además fue buena casa. En la otra parte del cuadro, Silic con Lorenzi, la única segunda cabeza de serie de serie, que ha llegado muy pronto. Así que bueno, aprovechando como es este torneo un poco para evitar el perder el stand, Nishigori ya lo ha ganado dos veces. Silic también llegó una final. Así que bueno, vamos a ver. Tiene un rival que nos ha complicado en otras ocasiones. Un acelerador instantáneo, una aceleración 4 kilómetros por la más rápida, pero que desgasta más. O sea, si acelera, sufrirá más físicamente que llevará las habilidades físicas. Así que vamos allá. Buscando una nueva final. Claro, si vamos a la final, no tenemos menos tiempo de cara al siguiente torneo. Si se va una bola profunda del japonés. Ya no pudimos devolver ni dirigir en condiciones. Si no conseguimos verla un poquito y poder dominarla desde el fondo. Intentó el saque red. Casi me sorprende cuando se saque con efecto. Pero la volea se le fue. Intentado movernos, pero se equivoca. No tienen alrededor de 40. Y sí, hombre, ¿qué nos da? O Llega eld Llega la primera. El primer SAC directo. Aquí me sorprende muy bien con ese cambio tras el de Brecht, sufriendo el local. Voy a buscar ese saque con efecto y ahora se equivoca Brecht para dormir. Aquí comienza, adelantándose. Vamos a arreglar un poquito con el servicio. Bueno, derecha, cortita, con ángulo. Esa bola que se ve muy corta. Cometiendo muchos errores. El japonés. Cinta de cambio de derechas. 40, 30. Mejor. Mésigori. Se le queda en 3, 2, 0. Se le queda en 3, 2, 0. Se le queda en 3, 2, 0. No está cómodo. Ahora sí que nos la comemos. 30, 15. 40, 15. 40, 15. Ya están entrando. Nos hace más daño con el cruzado. Hemos defendido lo que hemos podido ahí. Ya no pudimos devolverle. Se han tirado centrada. 1, 2, 1. No se falta. Eso se va. Adelantado. Servicio sin primeros. Eso es signo de sufrimiento. Está siendo mejor con la derecha. Hay que evitarlo. 40, nada. El turno de saque. Ya. Está bien. ¿Veis? Vamos. ¡Bola, Ebrek! ¡Qué bien. ¡Juegan! ¡Revés muy bueno! ¡Salvamos la segunda! ¡Uy! 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 Un Bach, perdido. Un momento que parecía que estaba incómodo Dominiki. Eh... Ni shikori, pero terminó cerrando su servicio. Ya la siéntase break. Y oj en om게 le empieza a entrar paralelo. Ahora el que está más incómodo domenití más asentado japonés. Me lo vio. Estábamos muy lejos. Se está apoyando nada en servicio. 40 nada. Se está sacando muy muy bien. Se adelanta. Vamos a la derecha. Está haciendo un sufrimiento. Normal el que no pasó porque lleva mucha velocidad. Se va. Toda la pista. Se va. 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 Vamos a jugar contrapié. Ya tenemos fino. Revesque. Pues habrá 30 iguales. Uff, como le va a la derecha. Si abro el juego con el Smash se pone contralente con su servicio. Anda con desplaziones enseguida. Busca un win. Estamos mal con el servicio. Arriesgando mucho con el segundo. Entró el saque directo. Que nos da mucho respiro. Un poco corta. Nos ha complicado. Ahora devolvemos 30 iguales. Bastante certero. Unos intercambios. Muy centrado. Primeras mal que nos confino. Primeras dudas para Domenexin. Vamos a ver. Cómo jugar. No. 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 el boda de break, cambiamos al drive en el saque, sale mal y éstas que no conseguimos, qué profundidad le ha dado, qué profundidad le ha dado, es que se nos ha quedado centralísimo, el saque abierto y cruzado tenemos que ser muy agresivos ahora poco a poco ha llevado el partido a su terreno, que mirado, se va arriba y le pasamos, gran pase, no es muy hábitat arriba, tenemos aprovechado 1 a 30, hay que hacer break porque se nos va el partido, no es cierto poca cinta y la pone en la derecha esa, esa, esa por fin, una bola bien golpeada, dos opciones de break madre mía velocidad es de bola la devuelve, se le va y si nos deberéis con segundo servicio no podemos las aprovechar ahora sí, restamos para mantenernos en el partido puesto ganado jugamos con el saque está castigando tremendamente menos mal lo hemos defendido porque nos estaba castigando en el revés y ya nos Tremendo intercambio, 15-30, madre mía, como estaba, Sikori, vamos a un, nada, no hay manera, es que está, no le hacemos daño, no le hacemos daño, dos bolas de partido, con el saque nos está torturando, hace un segundo, la ha salvado, se ve bien en la red, uff, así entran, se le va a salvar, vamos la segunda, venga, vamos a dejarle, forzamos primero, vamos, otro buen primero. Contrapie, 5 iguales. Ah, eso no, eso no, si viene con ese efecto, hay que ir al otro lado. Piena contrapie, 30 nada, es que se o dan senta y brek. Otra bola, no, si habéis llegado. Con mucha solvencia está sacando este turno de servicio. No, si habéis llegado. No, si habéis llegado. No, si habéis llegado. Una bola profundísima, ya no sé que toca la presión. Nuevamente. Bueno, al revés, atacando, hay que perdonar la bola toda vez. Como no ataquemos, lo va a hacer él. Pero hay que meter primeros. Y bajando velocidades. Estaba claro. Como no ataques, te lo va a devolver. No, 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 no. No está sacando nada. Este es el juego. 30-15. Su detenimiento. Se atacó bien. Se arrestó muy bien. Se dio buen servicio. Cuantan los intercambios, pero son al límite de que haga el punto muy agresivo. Se queda muy centrada y a placer otra vez que está consiguiendo que no dominemos. Está haciendo sentir incómodos en el fondo, que es nuestro punto de partida. No podemos invertirnos. Guadalajara, que hemos aguantado este rally de 24 intercambios. Llega a todo Y ahí se le va 6 iguales Uff, que buscaba con ese fito Ponerla en la t... Vamos, el paralelo, se ha sacado un cruzado tremendo Un poco estático, este es el paralelo Se ha sacado un cruzado tremendo Un poco estático, este es el paralelo Se ha sacado un cruzado tremendo Un poco estático, este es el paralelo Será agresivo, sin todas, porque Vamos por acá, vaya bomba en la t... Y el winner Si es más fácil 2-1 Se le va, mini break Para Dominic Thin ¿Vale? Al revés Y ahí ataca Y no, ya... 4-1 Pensé que se me iba la... El ataque 4-1-2 Mini break Para Dominic Thin Se va muy largo Pero defendemos No 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 Bueno, 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 bueno. La que se ha guiado. Madre mía. Y ahora fuera. Uff. Pone feo el partido. Están quedando muy cortitas. Es muy normal que la tira a fuera. Volvemos a tener mini break de ventaja. La derecha. ¡Tengo la de partido! Para Dominic-Teen. Dejamos la puerta abierta. Ahora se mueve el ser bola de partido. No es al resto. Madre mía. Madre mía, qué tensión. Las dos al Lico. También tuvo bolas de partido. Misikori. Bueno, donde la apuesta era bola de partido para el japonés. Tres puntos consecutivos. No lo ha hecho. No puede llegar. Ok. Lo hace. Lo lleva forzado. Salvamos. Bola profunda, ¿eh? No, sí, salió. Bola corta. Y no pudimos hacer mucho. Y bueno, el partido para él. Con su servicio. Y se le va. Otra bola. Sálvala. Y no otra vez con su servicio. Misikori. Partido tremendo. Fantástico, dominando desde el fondo. Bola de partido. Double team que no tiene el servicio. No. Buscándoleis, pero... Contro. Madre mía. Es que aquí hay que partir. Madre mía, qué partido. Ay, qué flojita. Esa bola por lo menos lleva más intención y la falla. Otra bola de partido. Tiene el resto. 10, 9 en el tiebreak. Como atacado. Y desde el resto. Esa bola. Partido 7, 6, 11, 9 en el tiebreak. 13, 9 en el tiebreak por 31, eso sí. 10, 9 en el tiebreak por 35. 1 de balón en red, 3 de 5, 1 de 4 en el tiebreak, 2 de 6. Tremendo el partido. Que hemos tenido. Aquí se ve los cortos, motos, los medios y largos todos. Eso sí. Muy igualado. Pero estamos en la final. De Japón. Donde nos enfrentaremos a Lorenzi. El italiano que se ha cargado a Zilich. Que ha ido eliminando. Cabezas de serie. Ha ganado a Ramic. Vamos a ser escobedo uno de la Quale. Ganó a Coric. Ganó a Zilich. Vamos a una victoria. Antel 6-0 el año pasado en el City Open. Tremendo. Bueno, yo creo que habrá mejorado stats de una temporada a otra. Bueno, volver a 34. Físicamente no es nada bueno. Ni mentalmente bastante irregular. Bueno, pues buena oportunidad para conseguir un título. En esa final. Ante Lorenzi. Así que bueno. Vamos a dejar aquí. Voy a adaptar esa final. Y a ver si. Vamos a avanzarnos con. Título que sería el. Tercero. De esta temporada. Me despido. Hasta luego.